El secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Eleodoro Díaz, desmintió que en la zona de Atlataúca hubiera personas asesinadas por disputas políticas y de tierra, tal y como se había asegurado este fin de semana. De acuerdo con la dependencia estatal, el saldo fue de 26 casas incendiadas, así como dos vehículos y una persona lesionada. No hay ningún muerto. Mienten quienes difunden esa información. Y son imprecisas quienes reproducen esa información sin corroborar oficialmente o tener la versión que nos permita corroborar. La orografía de nuestro estado, las condiciones de lejanía, nos imponen a veces limitaciones para poder tener una información precisa. El funcionario aseguró que en los operativos de diversas instituciones de seguridad pública y de impartición de justicia efectuados en la zona, se constató solo una persona herida de bala y ninguna fallecida. Tanto el Ejército Mexicano, como la Guardia Nacional, como la Fiscalía Estatal y desde luego la Policía Estatal, en un número muy importante, ha recorrido las agencias de Mier y Terán y las agencias de Guerrero Grande, de Atatlauca, así como la Cabecera, incluso sorteando obstáculos de gente interesada solamente en pertrecharse con difusiones que no tienen ningún sentido la realidad. El responsable de la seguridad pública en el estado aseguró que del caso de la persona lesionada por arma de fuego es investigada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que también investiga el daño a varias viviendas por sujetos aún no identificados. Con información de Yamilet Carranza, meganoticias.